¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy vengo con un vídeo que ya hice entre Spurs y mi exnovia, Marta. En el día de hoy enfrentamos a Kiwi y a Spurs en ¿Quién me conoce mejor? Spurs en el primer intento falló el nombre de mi madre y mi cumpleaños. Entonces, ¿por qué no te lo sabes? ¿Ya te lo sabes o no? ¿El qué? Las dos cosas. Sí. ¿Cuál es? ¿Su nombre? ¿Su nombre? El nombre de mi madre. Sí. ¿Qué hijo? Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Las preguntas que he hecho son realmente, no son muy simples, no son, hay alguna que sí que es el nombre de tal, pero en general son, pues de mayor me cuesta que más, esto o esto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, 12.500 likes, iba a hacerlo en la segunda parte, normalmente no tiene ningún sentido. Pues tercera parte con tu ex amigo, depende de quién pierda hoy, y mi hermano, y Alfonso. Y Alfonso. Vale, vamos a darle, vamos. A ver, voy a tirar una fácil, ¿va? Me refiero, noche, chill, Netflix, palomitas, manta, o roncola, batman y discoteca, fiesta. Vale, que esta es fácil. Ya. 3, 2, 1, ya. Ya. Roncolita, fiesta. Vale, bien, 1 a 1, correcto. Bien, 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 bien. Estará muy fácil. Venga, va, si era para calentar un poquito, ¿va? Venga. Me refiero, Instagram o TikTok. ¿Para qué? ¿Instagram o TikTok? Buen amigo la sabría, eh. Yo sabría perfectamente lo que voy a poner. A lo mejor, eh, estar verificado. Joder, no, 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 no. Vale, 3, 2, 1. Lo está cambiando, mira, está escribiendo, está escribiendo. La respuesta es Instagram, lógicamente. ¿No? No. La respuesta es TikTok y además pasas más horas en TikTok y ligas por TikTok. O sea, ¿me vas a convencer tú de lo que me gusta a mí? Eso de que digo más por TikTok es feca. La respuesta es Instagram, así que, pero, 1 a 1. Justifica por qué es Instagram. Porque ahí es una red donde me relaciono con amigos y amigas, hablo con gente. En TikTok simplemente lo consumo, pero no tengo interacción. Tetas follar, estoy escuchando tetas follar. De las personas odio, yo os doy tres opciones. Que hablen mucho, que huelan mal, que no miren a los ojos al hablar. Poned una referencia, hace falta de escribáis toda la frase. Esta no la sabes tú, ¿eh? Tú. Yo me la juego a lo que más me molesta a mí. Vale, vale. 3, 2, 1, ya. Que hablen mucho. Hablar, que huelan mal. No, pero no. Es que, o sea, que me molesta... Que huelan mal me molesta. Pero lo al hablar, sí. Lo al hablar me molesta bastante. Así que Kiwi 2, Spurs, estará fácil. Perdí la virginidad con... Hablamos de edad, perdón. No hablamos de personas, hablamos de edad. Hablamos de con... Cristina. Vale, vale. 3, 1, 2, 1. Espera, 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 espera. Bueno, puede ser, está pensando mucho. Un buen amigo no tendría que pensar tanto. Tendría que pensar tanto. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. ¡Damas! Muy bien. Es que estaba poniéndome. Otra más, va. Muy fácil. Nombre de mi hermano. Venga, Spurs, ¿eh, tío? Es que Spurs, ¿eh, que vino a casa hace nada? Hace poquito. Tú lo sabes. No, joder. Es Spurs, tío. 3, 2, 1, pera. ¡Beeeeen! Vale, vale, vale. Es una pera, es que te quito medio punto. Espera, espera, espera. ¿Soy más de números o de letras? Chuga esta. 3, 2, 1, letras. Te llamas 3. Proba. A ver. Pero no me metes que... 100% letras. A ver, tú estás estudiando. Él ha puesto... Yo he puesto letras. Yo he puesto letras. Es verdad. Un momento. Pero un momento. Tú estás estudiando números o letras. ¿Hades letras? Hay una asignatura de números, cabrón. Es finanzas, es dinero, es... No, 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 no. No, y aparte si se suspendía la de eso. Ya, vale. Bueno, ya, tú también. Lo seguimos de números. Vale. Para mí lo más importante en una chica es... Tío, va. Que sea divertida, inteligente o guapa. ¿Pero para qué? ¡Ah, en una chica no! ¡Qué buitía! No te voy a explicar todo. Además esto ya no sé. Venga. 3... Espera, 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 espera. 3, 2, 1, ya. Inteligente. ¿Qué has puesto? ¿Cómo, cómo? Guapa. Tío, esto es que significa. Guapa. ¿Qué te ha dado? A mí tiene que tener... Pues no has puesto un coñado. Guapa, no. Para mí es lo primero. Si no sabe ni... Pero para mí es lo primero. Ni razonar, ni pensar, ni... No, pero es que una persona quita... Hay inferioridades. El exceso de falta de inteligente o divertida, pues obviamente me quita todo el tal. Pero lo primero es que sea guapa. O sea, es un buen razonamiento. ¿Qué es? ¿4, 2, 4, 3? No, va, va. Es que, a ver. O sea, para mí la verdad es que sea inteligente, pero es verdad que sí, o sea, que... Pues tiene que estar con los ojos. Entonces, ¿por qué hay una pregunta y una respuesta buena? ¿Por qué hay dos buenas? Ya está. Ahí ves un correo. La verdad es que la inteligente aquí... Es que ha pasado correcto. Si pudiera ser un cantante, sería... Os doy opciones. Ozuna, Lunai, Mike Towers. Por todo, ¿eh? Todo lo que engloba. Bah, no vale que sea lo mismo lo que ponga él, tío. Me la ha copiado. Es una... Es que no la respuesta. Es que no la respuesta. Vale, no, no, espera. ¡No, eh! ¡Eh! No, 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 vale, bro. No. Lunai. Es Lunai. Porque es guapo encima. Era Lunai. Ya lo sabía. Y él había apuntado Mike Towers. ¡Ay, con I! Lunai, con Y, da igual. He tenido ¿cuántas novias formales? ¿Es una pregunta? Sí. La respuesta correcta es... Tres. ¿Ves? ¿Qué has apuntado? Dos y dos. Es que ve, realmente... O sea, no tienes cosas que he estado mucho tiempo, son dos. Los novias formales he tenido tres. Aunque no fue tanto tiempo. Fueron tres, cuatro meses. Eso no es formal. Vale, esto va a tener polémica. Mi deporte favorito para ver... Para ver, para consumir... ES... ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ES... Básquet. No. No es básquet. No estoy vacilado. No es, ¿no? No es básquet. Vale, hace cuánto que no ves un partido entero de básquet, cabrón. Ya, es que... Dime... No, dime que... Dime que cada día no te ves... Medio partido de padre. Ya tenéis razón. No habéis convencido de padre. ¡Oh! ¡No, no, no! Va, tío. Va, yo no juego. Yo no juego. Si lo tenía padre, yo no juego. ¿Pero qué dices? Trasteando ahí el... ¡Pero que no tenía que ir a mi mal! ¿Cómo lo voy a cambiar? Por una más. Mi serie favorita es... Ya está. ...Brecking Balls opciones. Juego de Tronos 3, el juego del calamar. Espera, enseña el móvil porque... ¿Qué? ¡Enséñalo ya, enséñalo ya! ¡No, no, no! Tiene las dos y arrastra una. Bueno, tío, bueno. ¡Qué padre! ¿Lo has hecho todo el vídeo? No, solo en la anterior. Son una de padres. Tenía padres. Mira, mira el... Ah, pero yo he visto padres antes. No, no, yo he visto que hacía así. Tío, Spurs. Es el juego de traer uno a otro. Pero con diferente. Es que aparte, creo que en el otro vídeo... Lo dije aparte también. Si tuviera un perro, le llamaría Tobo. Tobito. Yo no lo sé. Yo sí. Intente. Intenté. Tres, dos, uno. ¿Cómo es? Link. Bro. Bro. ¿Cuántas veces lo he dicho, tío? ¿Lo he dicho? 20.000 veces. Vale, el último es el que gana. Vale, vamos a decir que Kiko no es un buen nombre. Por lo menos Kiko mola, tío. Vale, va. Última. Cuando tenga un hijo... Kiko. Link. Le voy a poner... Alex de Alejandro, Marco o Edu. Hay uno. Es el bueno, este el que acierta gana. Este vale tres puntos. Vale, mira, te lo enseño a ti, a camaradas. Para que veas que no cambia. La respuesta correcta es... Marco. Así que el ganador de Kim me conoce por medio punto. No, no, porque la última era la que decidía. Entonces hemos empatado. Bueno, por lo menos ha hecho la de mi hermano. Sí, un saludo a su hermano. No, porque creo que es su mejor amigo. Espera, 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 espera. Vale, porque si te gusta mi signo del Zodíaco, Tauro, Acuario y Piscis. Yo sé que no creo en los signos del Zodíaco. Yo tampoco, pero es Piscis. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No, vale, copiar. Vale, pues yo lo cambio. Yo también lo cambio. A Piscis. ¿Tú qué dices, Piscis? ¿Y tú? Es Piscis. No, lo cambio yo a Tauro. Es Piscis. ¿Tauro, chicos? Es Piscis, bro. ¿No lo ves que este mes está siendo...? Sí, está siendo un poco así. Además, siempre tiene como muchos pensamientos. Sí, sí. Muy ambicioso. Muy ambicioso. Vale, quiero que en los comentarios pongáis todos vuestro signo del Zodíaco. No, de Géminis. No, yo soy Aries. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau!